... ...a qué velocidad va, que no soy capaz yo con el helicóptero casi de cogerle. Si no va a 200... Esto es lo que pasaba hasta ahora con los helicópteros de la Dirección General de Tráfico. No llevaban radar incorporado, por lo que era imposible calcular la velocidad a la que circulaba un vehículo. Esto es lo que va a pasar a partir de hoy. El helicóptero de la DGT detecta que este turismo va a 234 kilómetros por hora, este otro a 182 y este a más de 160. Este helicóptero lleva el sistema Pegasus incorporado, es pionero en el mundo. Está tomando hasta tres medidas repetidas para cotejar, para validar el hecho de que el vehículo está infringiendo el límite de la velocidad y emite la sanción pertinente. Este nuevo helicóptero se va a sumar a las 18 aeronaves que la DGT tiene en España. De momento será el único con radar móvil, aunque está previsto que en un futuro lleguen a ser seis. Me parece bien, la verdad es que así a lo mejor la gente se conciencia un poquito de lo que hace. No me parece bien que lo hagan desde aéreo porque seguro que lo harán para pillar, no lo harán por seguridad. El sistema Pegasus se utilizará principalmente en vías convencionales, sin separación física entre los carriles de ambos sentidos. En estas carreteras hay menos radares fijos y es más difícil establecer controles con vehículos. Gracias.